¿Qué pasa con los operadores turísticos? Molestos se encuentran los operadores turísticos ubicados en el malecón del aeropuerto Simón Bolívar ante la presunta persecución del distrito en su contra. La discordia, según los manifestantes, inició desde que decidieron construir un parqueadero en las afueras del aeropuerto. Cuentan que las tarifas son muy costosas y que esto genera que los turistas no lleguen a este lugar. Este viernes, agentes de tránsito retiraron los vehículos que estaban estacionados en los alrededores del malecón, lo que generó molestia no solo en los vendedores, sino también en los turistas. Mientras los operadores turísticos piden que los dejen trabajar, el distrito envió a los funcionarios del Audet y del ESMAD para dispersar la protesta que impedía el ingreso de vehículos al aeropuerto Simón Bolívar. Luego de varias horas de diálogo, los vendedores lograron conciliar con la policía y programar una reunión con el alcalde en busca de una solución.